En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanas Bienvenidos todos a esto que se llama En shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube En Productora 69 y en Facebook A través de nuestra página oficial de En shock TV Por favor, denos sus like Por favor, suscríbanse con nosotros Y el día de hoy quiero decirles que les vamos a contar Todo lo que Anet Kuburu le respondió a Andrea Legarreta Después de las declaraciones que Andrea dio el día de ayer Y hermanitas, ya esperamos que con esto Ya miren, borrón y cuenta nueve Vámonos otro chisme Porque ya de veras ya también que hueva Pero esto les vamos a contar el día de hoy También, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que ayer les estábamos platicando De Mariana Segoane que estaba defendiendo a su amigo Por el tema de la denuncia que tuvo De supuesto abuso en contra de una menor? Bueno, pues ahora ya salió el peine Resulta que la Segoane es la amante del Susodicho Ahí será o no será No, hermanitas Cada día me sorprenden más Y por si fuera poco, hermanitas Resulta que se acuerdan Bueno, es que ya han pasado tantas historias Pero bueno Una de las tantas demandas que me tienen Pues diciendo desde hace mucho tiempo Que no me ha llegado ninguna hasta este momento Bueno, hay un personaje por ahí Que dice, jura, perjura Que me va a demandar Bueno, pues hoy les voy a demostrar Lo que es ser incoherente en la vida La incoherencia al nivel máximo Se los voy a enseñar el día de hoy Pero bueno, ahorita les contaremos De todo esto y más Pero antes, antes, antes Les pido que por favor se suscriban A todos nuestros canales Absolutamente a todos Y que también le den la bienvenida Nada más y nada menos Que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Hola, George! ¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarte! Joriquito Carvajal Y no olviden también Que tenemos una página de Facebook En donde estamos transmitiendo Totalmente en vivo Mi George, ayer rompimos récords Estuvimos a punto, a punto De llegar a dos mil conectados Solo en la página de Facebook Nada más Porque además en la página De Productora 69 En el canal de YouTube Oye, casi llegamos a treinta mil No inventes ¡Súmale Facebook! ¡Súmale YouTube! No, bueno Es una locura Y de verdad se los agradecemos mucho Y ustedes deciden En donde quieren vernos A través de Facebook A través de YouTube Y la página en Facebook Se llama EnShockTV Ahí nos pueden encontrar Y aquí en YouTube Es Productora 69 Y en cualquiera de los dos lugares Nos pueden seguir Recuerden que Si es en YouTube Pueden darle suscribirse Y si es en la página de Facebook Denle like Y con eso ya estamos dentro Y por supuesto Que es un gusto enorme Para nosotros Poder estar acompañándolos A la hora de la comida Para mucha gente Jorjito Porque por ahí De las dos de la tarde Para las familias de México Y en algunas partes del mundo Es la hora del pipirín La hora de la comida Y nos encanta estar con ustedes Ahí en la cocina Platicando muy, muy, muy a gusto Bienvenidos sean Esto es Productora 69 Y esto se llama EnShock Así es hermanitas Oigan y como pueden ver Tenemos nueva imagen Nueva entrada Nuevas muchas cosas Así que muchas gracias Esperemos que les guste Denos sus opiniones Y le agradecemos a la Omar Que es el que ha armado todo esto Miren hasta se está luciendo Filipe Suscríbete Suscrito Para que vean Que cuando quiere puede No crean que no El problema es que Casi nunca quiere Ese es el problema El pequeño detalle Una vez al año No hace daño Vamos empezando El dos mil veinticuatro Hermano Oye Todo nuevo Todo nuevo Nomás los únicos viejos Hay viejas Tus nylon Veanme Veanme Híjole Aguántate Veme A ver Aguántate El close up A ver Échenle Échenle A ver A ver si de veras Échenle Échenle Nomás no me vean No me vean el ojo Así como Catalina Crill Serás Catarina Oigan hermanitas Pues dicho lo anterior Vamos a empezar A leer sus mensajes ¿Quién está conectado Por aquí hermanas Háganse presentes? Lupita Muñoz Dice Hola Jorjito y Filip Salúdenme Omar Pasa mis mensajes Les mando un abrazo Los veo De aquí De Nesa Y un con salsa Uy a toda la gente De Ciudad Ay a la gente De Nesa Que padre Con salsa Hermanita Te mando besitos Y saludos Allá Cabeza de Juárez Gracias Ay si es cierto En cabeza de Juárez Y que es simpática Dice Acinturada Gigi Filip Guapetón Y hermosa Producer Saluditos desde Long Beach Dice mi mami Luz Que le da mucho gusto Verte también Gigi Y que están En sus oraciones ¿Cuál es el teléfono De tu vista? No mal Ay muchas gracias Hermanita Ahora resulta Que todas tienen Las muelas picadas Mira Míralo José Allá Larismendi Mi dentista Que hablé con él Hace un momento Ay como que ya Tengo que volver a ir Filí Híjole Ya le dije No me puedes poner Otra fila de dientes Mi amor Ahora para que parezca Tiburón No juegues Miren Su teléfono es 55 10 52 11 36 Es su número de WhatsApp 55 10 52 11 36 Ahí está El número telefónico Del doctor José Ayala Arismendi Doctor odontólogo Y miren que Deja sonrisas Colgate Amigo Pues también Los datos del doctor Productora Para quien no lo conoce ¿Verdad? Porque tal que llegan Con otro Filip No Ahorita se los enseño Hermanitas Vean lo que es la conveniencia No hubiera sido El pobre doctor Gargamel Porque Ah ese viejo Nunca regresó Me quiso meter mano No 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 El doctor Arismendi También A ver A ver Si el doctor Arismendi Te hubiera dicho A ver Mija Y te voy ¿Qué le dices? A mí me respeta Doctor Eso lo quisiera ver Ya después le hubiera dicho Bueno Piérdame el respeto Pero tantito Mira Por darte a respetar Por eso ha llegado Solterón a tus casi 60 Por eso ¿Vale y la productora? A mí ya no me ven ¿Quién se dio a respetar más? Yo La productora Por eso no debe de ser Facilote Mi yo Pues sí Porque mira Ay pero si a Chú A Sanchú Bueno Bueno yo me he ofrecido Que no me quieran Ese es otro boleto La peor la cosa Hermanas Pero yo sí me ofrezco Y me doy Sin problema A mí no me respeten Yo sí no me doy A respetar Dice Lisette Salinas Hola Gigi Filipe Saluditos desde Los Cabos Feliz año Los veo con mi bebé De dos añitos Y los escucha Desde recién nacida Ah miren que bonita Te mandamos besos Saludos hermanita No nos dijiste Cómo se llama tu bebé Pero le mandamos besitos Hasta Los Cabos Gracias Dice Damis Díaz Saluditos y bendiciones Hermanas hermosas Una venezolana En Miami Que los adora Bendiciones Damis Te mandamos besos Gracias hermanita Saludos hasta allá Hasta Miami Que ya sabes Que me encanta Y más los cubanos Y más los cubanos Y venezolanos De Miami Que de venezolanos Hay tú Filipe Un montón Un montón No 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 Ahora resulta mi George Que por toda la ciudad Ya ves que siempre me decías Hay mucho cubano Filipe Pues no hay más venezolanos Ahora mi George Mucho Mucho Y les mandamos saludos A todos ellos Y allá en Tulum Hermanita Saben por si Les interesa Saben lo que me encontré Muchísimo En Tulum En Tulum En Cancún En Playa del Carmen En todos esos lugares En Bacalá Muchísimo Argentino ¿A poco? No mucho Yo creo Yo voy Yo así Yo andaba como la maxi Pero yo creo Pero yo Yo te invito Les decía yo Ni así Ni así Unos bien guapos Hermanitas No hombre Y por lo menos Te pelaba alguien Ay sí Son muy amables Bobos Si no No les pagaba La cuenta Una cosa Es que sean amables Y otra cosa Es que hagan juego Dice Cecilia Venegas Por favor Pidan por mi hermoso Exu Exuador Ecuador Ecuador debe ser Estamos en guerra La delincuencia Atacó a todo el país Ay Ay hermanita Les mandamos besitos Hasta Ecuador Hermanitas Cuídense mucho 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 Y te puedo decir Que no solamente Ecuador Lamentablemente Pues creo que Ya el mundo entero En lo que soy El mundo entero Está lleno de delincuentes Y de delincuentes Que hacen la vida Terrible Hay que cuidarnos Mucho hermanita Échale ganitas Tú haz tu parte Y que cada uno Hagamos nuestra parte Y mira Con eso se puede ir Mejorando cada país Te mando besitos Hermanita Y saludos a todo Ecuador Saluditos Saludos Alexandra te dice Doña Gigi Un vuelve a tus carnes A mi perrita preciosa La Mariana Que tuvo a sus bendiciones Y ahora tengo que trabajar más Para las vacunas Y la esterilización Eso hubiera sido antes Y ahorita ¿Para qué? Ay hermanita ¿Cómo se va? La Mariana Ay Mariana Saliste buena De golosa hermana Les mando besitos Qué bueno que ya tienes Allá todo tu llenadero De perritos Cuídalos mucho Pero como dice Voy a pagarle la esterilización Allá Cuando ya tiene La bola de escuincles Pues ya Va para la siguiente Tú Filipe Dice ¿A qué? Ayunca Ayua Ayua Debe ser Dice Shishi Pon fotos En tu Facebook De tus vacaciones Para ver el sol La playa Las palmeras Buenas noches Viejas chismosas Saludos hermanita Por ahí ya puse algunas Pero no muchas Están subiendo cosas Hermanitas Luis Santiago Mojica Dice Saludos Y Filipe Un saludito Desde los Tuxtla Veracruz Aquí viéndolos Una vez más Desde el año pasado No los veía Ah míralo Luis Santiago Ya no andaba En los Tuxtlas Ya andaba Dando limpias Allá en Catemaco Tú Filipe Dijo Voy a cambiar El negocio A lo mejor En una de esas Le iba mejor Mi George Dándole las limpias Con el palo santo Muy buen negocio Tú Filipe Dar limpias Y leer cartas Y todo Ahí está la Ramsés Que anda estrenando Carrazo Ah sí La Ramsés Vidente anda estrenando BMW Y hombre Vámonos Que porque agarro Hombre Porque está joven Y guapa Ay no Mira si la Ramsés Pudo Tú también Ahora todo puede ser posible Ya Chacal de la Ramsés Vidente Llámame Te conviene más conmigo Saludos No me vas a echar El chivo muerto ¿Cómo le llaman tú? La cabeza Te cansa Tú Filipe No vamos a mandarle Saludos No te queremos Ramsés Te queremos Ya al ratito Cuando ya me metió Las patas del chivo Allá al caldero No 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 Ramsés Ramsés Chulo Te queremos Amigo Ay no seas Sandy Rosa Z Dice Hola chicos Saluden a mi mami Cris Y a mi pareja Mario Que se echan sus habladas Pero bien Que se extrañan Échale un vuelo A tus carnes A mi mamá Que anda bajona De ánimo Desde Puebla Cris y Mario Hermanas Con salsa Hermanita Échale ganita Tú puedes Para que andas deprimida Para que andas triste Pues mejor sonriente Feliz Mira Disfruta de la vida Hermanita Porque mira Sabrá Dios Cuánto nos va a durar Así que disfrútala Te mando besitos Además tiene a su pareja Mira esta tiene su pareja Y tú y yo Mira si Si el Fili Y yo Que estamos solas Como perras Disfruta Pues que no disfrute El que tiene su pareja Yo terminé hace unos días Y no estoy triste Estoy bien Fili No Que si terminé Ahora el hombre invisible Alin Reyes Dice Oli Es un gusto Que estén de vuelta Me hacían falta Gracias Alin Gracias hermanita Y otra vez Él es el doctor Se me hace Que el que está enamorado Del doctor Es otro Ay no No podrá Él es el doctor Hermana Se llama Y su número de teléfono Es el cincuenta y cinco Diez cincuenta y dos Once treinta y seis Ahí está Ahí es donde me acuesta Hermana Ay todavía recuerdo El olor de ese sillón Hermanas Ay Dios mío ¿Quién va a querer? Levanten la mano Bueno Vamos a empezar Hermanitos A platicar Porque Ay no Dios mío Hasta tantas cosas Que se nos han juntado Oigan ¿Se acuerdan Que el día de ayer Estábamos hablando De este personaje Que yo ni lo hacía En mi mundo Sinceramente Y ni quiero hacerlo Obviamente Pero es un reggaetonero Que pues tiene Muchísimo público Para bien o para mal No lo sé Pero bueno Tiene muchísimo público Que se llama El Danny Flow Bueno Pues este señor Que Fíjate Ya ves que ahí En su biografía Dice que es psicólogo Nos estaba escribiendo Gente que ni siquiera Es psicólogo Tú Filipe Que no terminó Pero La psicóloga Es tu mamá No Pero ahí dice En sus datos generales Dice Número de esposa Dos Dice Este Dice Profesión Profesión Psicólogo Dice que es psicólogo Pero se lo estaba diciendo Gente del público Que ha de saber Más que nosotros Y más que eso Que luego están mal Los datos Dice que no es psicólogo Que no terminó La carrera La psicóloga Es su mamá Pero bueno Eso es lo de menos El caso es de que Este señor Recordemos hermanitas Que tiene una hija Y Y dijo En una entrevista Fíjate Ya me enteré Más del chisme En esta entrevista Estuvieron hablando También de las feministas De estas mujeres Bueno Que Que pues Exigen Que se les respete Y exigen leyes Y exigen Que las cuiden Y demás Ya sabemos Que hay gente Que hay mujeres Que van a esas marchas Y que además Violentan mucho Que hay Que a veces No lo entendemos Si lo criticamos Pero que también Si te pones Desde el otro lado Filipe Hay gente Que ya lleva Haciendo tanto Expidiendo tanto Exigiendo tanto Y no las pelan Que ya llega el momento En el que estallan Digo También esa parte Hay que ponernos Del otro lado Y yo creo que Cada historia Es diferente Pero bueno El caso es de que Empezaron hablando Del tema De las feministas Y este tipo El mentado Danny Flow Dijo que las feministas Que eran unas delincuentes Fíjate nomás Para que vean Vean hermanitas Como es bien fácil Hablar de los demás Y no fijarnos En nosotros ¿No? Dijo que las feministas Eran unas delincuentes Tres doritos después Es cuando dice Que él nunca Le metería mano A su hija Pero a sus Amiguitas De la secundaria Yo creo que sí Fíjate Hablando de delincuentes Las mujeres Según él Ah pero él Sí habla De esas estupideces Fíjate Es que sabes Que Jorgito Cuando hablas De este tema Por ejemplo De las feministas No puedes hablar No puedes hablar a la ligera Porque bien lo acabas De decir tú Las circunstancias Son totalmente distintas Y diferentes De cada mujer Que están en estas marchas Y lo mismo puede haber mujeres Que ya se hartaron Se desesperaron Nadie las escuchó Ya la rebasó La violencia Que el tipo de violencia Que llegan a vivir Que probablemente Esa es su única manera De actuar Ahora Eso no justifica La violencia Con la que muchas veces Se comportan Pero no puedes Determinar Y no puedes decir Ah Están locas Ah es que son esto Ah no Porque cada circunstancia Es distinta Pero si ya de entrada Las estás clasificando Como delincuentes Como locas Y un minuto después Ya estás diciendo Ah pero pues a mi hija No pero a las demás Si cuando son niñas Sabemos de catorce De doce A catorce años Oye Jorgito ¿En qué mente cabe? O sea ya necesitas Ahí sí Es un delincuente Exacto Eso sí Ya es un delito Ahí sí ya estás cayendo En delincuencia totalmente Y pues yo creo Que más allá Digo es un aviso Lo que él dijo Porque en cualquier ratito Es lo que pensó Ya lo está llevando A la realidad Pues total avisados Estábamos ¿no? Bueno al final No sabemos Qué ha hecho en su vida No 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 Solamente habló De algo Que según No sabemos Si es real Si es broma Si lo ha hecho O no lo ha hecho Yo no sé Yo no meto las manos A la lumbre Por nadie Menos por este tipo Pero resulta Que después de este escándalo Ya salió a hablar ¿Y qué creen hermenitas? Ya se dice Tarugos fuimos nosotros Nadie entiende Como siempre Nadie entiende Tarugos Sacamos sus palabras De contexto Siempre Vamos a ver Qué dijo Danny Flow Ay no Muchas cosas Que se están dejando De decir Y eso me pone En una postura Pues completamente Distinta a la realidad Si soy amigo De un violador Ok Yo no considero Que tenga Ningún amigo Violador Si yo creía Que es un violador No Jamás Jamás Lo tomaría Como amigo A esa persona Creo que cada quien Puede tener Las amistades Que quiera tener Yo sabré A quién tengo De amigos Y a mí me vale Verga Ahora me quieren Echar encima Al movimiento Feminista Yo soy muy Ignorante En ese tema Hay muchas cosas Que no sé La gran mayoría Pero siempre Lo he visto Como algo positivo Algo que me gustaría Que se desarrollara Algo de lo cual Me gustaría De alguna O de otra forma Formar parte Aunque no directamente Pues porque tengo Una hija Entonces creo que Movimiento feminista Es algo positivo Para la mujer Y eso también Lo hablé en ese podcast Y desde ahorita Les digo que no voy A justificar Ninguna de mis palabras Porque sigo Sintiendo lo mismo Y no me voy a callar Ok Pero aquí la situación Es que a lo mejor Yo no me expresé bien En ese momento Yo llegué muy molesto A ese podcast Porque cuando Iba en camino Al podcast Estaba todavía Lo de las feministas Que habían acabado De marchar Estaban Entrevistando A unas señoras A las cuales Les habían destruido Su negocio Y a mí como que Me agarró un coraje Que ahí sí Dije un comentario Súper desacertado Del cual me arrepiento Pero estaba enojado Dije que esas mujeres Ni rucas Se deberían de llamar No quise decir eso Pero creo que sí Están apagando la voz De lo que realmente Es el feminismo Imagínate que a mi hija La violaran Y no sé La justicia No hace caso X y tienen que salir A marchar Y ella decide Salir a marchar Y la atención Se la llevan Las que quemaron El negocio De otra mujer A mí me gustaría Que la voz De mi hija Se escuchara Y no que se escuchara Lo que hace Una delincuente Hay una ignorancia En mí en ese sentido Pero definitivamente Estoy en contra De las rucas Que destruyen cosas De otros hombres Y mujeres Que no tienen La culpa de nada Después de esto Ustedes deciden No sabes qué Si eres una mierda Te voy a cancelar Cancelenme Yo prefiero Que me cancelen Y yo Estar tranquilo De haber dicho Lo que yo creí En el momento Y ahorita Y lo sigo creyendo A ser un artista Que Ey mi gente ¿Cómo están? Escuchen mi música Ya saben Andamos aquí En el movimiento Eso es súper fácil Ok Y yo no soy Ese tipo de persona Y si ahorita Se me tiene que terminar La carrera ahorita Por ser quien soy Vino papi Yo me pongo a hacer beats Y sacamos otros artistas Y a ver cómo chingados Le hacemos Esta es la vida Ok A mí no me preocupa Para nada Rix es mi amigo Lo siento Yo no creo Lo que La gente que está Encima de mí cree Y pues Yo no voy a dejar Que la gente Escoja a mis amigos Ok Mis niñas Mis niñas Yo las quiero mucho Ok Yo jamás Hablaría mal De la mujer Me disculpo Por haber dicho Que las delincuentes No deberían llamarse mujer De entrada Cantinflas mi George O sea Se brinca Un tema a otro Y dice Es que yo no conozco del tema Bueno muchachos Si no conoces del tema Pues es tan fácil decir La regué Ya Pero le compone Y le regresa Y le quita Y le pone Y otra vez Y las rucas No son rucas señor Son mujeres Porque a él No le gustaría Que a su hija A sus parejas O a su mamá Le dijeran Ah esa ruca No Son mujeres Y como mujeres Merecen respeto Y si él de entrada Ya les está faltando No esperes que al ratito O no exijas que al ratito Alguien pues Se ha castigado Porque alguien de tu familia Le está faltando al respeto Yo creo que por ahí No va el asunto Muy confuso Todo lo que dijo No 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 está Pero está para llorar Pero bueno En fin Ahí están Los personajes Que lamentablemente La juventud Están siguiendo El día de hoy Lamentable Oigan hermanitas Pero cambiando de tema Resulta que hay otro escándalo Muy fuerte Porque el portal De noticias De Estados Unidos TMZ El día de ayer Dio a conocer Que detuvieron A Julio César Chávez Jr. Allá en Los Ángeles Pero fíjate Fíjate la historia Philip Que Julio César Chávez Jr. ¿Ya cuánto tiempo tiene? El hijo de Julio César Chávez Obviamente ¿Cuánto tiempo tiene? Que hace Y hace videos Y hace para TikTok Y hace para no sé dónde tanto Y antes me acuerdo Que hacía videos Mostrando Que cómo Entrenaba Para el boxeo Y todo eso ¿No? Que anduvo Pues lo que sea de cada quien Yo me acuerdo Que se andaba boxeando Andaba trabajando Hizo una carrera En el boxeo El problema es que Inmediatamente Venían las comparaciones No Tu papá era el mejor No Que tú nunca le vas a llegar No Siempre Siempre venía ese tipo de cosas Y eso también No está padre Philip O sea A ver Pues Déjalo Aguanta O sea Para empezar No va a haber otro Julio César Chávez Yo no sé si fue muy bueno Muy malo Muy regular No lo sé Porque yo no sé de boxeo Este Pero Pero bueno Los que saben Pues ya Julio César Chávez Ya lo fue Ya un exitazo El señor Un personaje del boxeo Que bien Pero al hijo Porque lo tiene Igual el papá Mejor que el papá Peor que el papá ¿Para qué? No 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 va por ahí Pero fíjate que yo Yo me acuerdo que de los primeros videos Así como que un poquito alocados De Julio César Fueron aquellos donde salió con tacones ¿Te acuerdas? Que salió caminando en tacones Julio César Junior Y Y digo Fueron chistosos en el momento Y Creo que no entendíamos todavía Que estaba atravesando por un problema de adicciones Que tenía problemas muy 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 serios Y pues para muchos dijimos Ah que Paseado ¿No? Que de pronto este muchacho Pues que lo vemos en el ring Y que tiene a su familia y todo De repente un día lo vimos en taconado Está muy bien Su papá lo criticó Pero poco a poquito Esos videos fueron subiendo de tono Mi George Ya al ratito ya eran cosas más fuertes Más fuertes Más fuertes Hasta que llegó el momento En el que de verdad Ya daba pena ajeno Ajena verlo Hablar Expresarse Era una Mira ahí está cuando salió en tacones Fueron de los primeritos ¿No? Que empezó a No muy bien Porque como dices Es divertido ¿No? Que no hubiera en chacón Aparte como que se iba Se iba a caer Y se levantó Pero ya cuando lo veías Bien drogado Y diciendo Una sarta de cosas Hablando pestes Del papá Que mira O sea Philip Si no fue el papá Que te hubiera gustado Si no te dio Lo que hubieras querido Si estás muy dolido Por ese tema Yo lo entiendo Porque Porque pues hay gente Que no tuvo Una buena experiencia Con sus padres O con su familia Pero Busca ayuda Philip Busca ayuda Porque finalmente Esas cosas ya pasaron Y esas cosas Ya te dañaron Y metiéndote droga O metiéndote alcohol O haciendo tontería inmediata No las vas a resolver Mejor busca ayuda profesional Pero Julio César Chávez Jr. Pues lo han encerrado Varias veces Incluso las clínicas Del papá Y pues no funciona nada No Vuelve a lo mismo Y vuelve a lo mismo Y uno de los últimos Vídeos que hizo Hermanitas Fue que Estaba hablando Pestes del papá Que era de lo peor Que porque el de niño Vio como golpeaba Su mamá Philip Y este Y como los maltrataba Ellos también Y una serie de cosas Muy feas ¿No? Muy Que vuelva a lo mismo Yo no sé Si fueron verdad O fueron mentira Yo creo que Que algo será de verdad Pero Pero Pues aquí más bien Necesita ayuda Este pobre Muchacho Ya está muy metido En las adicciones Y resulta que estaba En su casa En Los Ángeles Philip Y alguien Se dio cuenta Que andaba Pasado Y aparte Traía un arma Dicen que un rifle Pero un rifle Ilegal Porque ni siquiera Tenía Los números Estos La serie Ajá De identificación Y entonces Lo reportaron Al 911 Llegó la policía Lo vio Lo revisó Revisó la casa Y todo Y encontraron El arma Entonces se lo llevaron Para Para la La policía ¿No? Lo detuvieron Bueno En estos momentos Hermanitas Está presentándose Ante las Ante el juez Más bien Es la primera audiencia Para que definan Si se va a quedar Preso O va a salir Y va a poder Llevar el tema Desde afuera Según lo que nos cuentan Lo más seguro Es que se queda adentro Que porque es un delito Muy grave En Estados Unidos Y principalmente En California Entonces Que es muy probable Que se quede adentro Dicen Al día de hoy En este momento Se habla De que podría Podría ser Alrededor de un año O año y medio De prisión Más el pago De una Fianza O no sé Pero pues tiene que pagar Algo ¿No? Pero eso no está Confirmado Hasta que termine La audiencia Al ratito Seguramente Nos enteraremos En que termina El tema Pero Julio César Chávez Subió Un comunicado Para confirmar Todo Vamos a leer El comunicado Y ahorita Ya comentamos Sí, 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 sí Claro Ese comunicado Lo manda Julio César Chávez Papá Dice Enero 8 Del 2024 Los Ángeles California Gracias por estar al pendiente Y preocuparse por mi hijo Julio Desafortunadamente Confirmo la noticia Que se difundió El día de hoy Mi hijo Julio César Chávez Jr. Fue detenido Y nos encontramos Trabajando junto Con sus abogados Para resolver Su situación jurídica Ha sido un largo camino Pero no pierdo la fe Le pido a Dios Que este sea el momento Que impulse a mi hijo Finalmente Hacia una vida útil Y feliz Pido su comprensión Por temas jurídicos No podemos dar información Su abogado Guadalupe Valencia Está en este momento Con él Gracias por todo Y bendiciones Julio César Chávez Ahí está el comunicado Que puso ayer Pues Julio César Chávez Que pues Pues de verdad La familia Muy preocupada Obviamente Claro Y con justa razón Y para Julio César Que él vivió El campeón vivió En carne propia Lo que fueron las adicciones Lo que fue ver Una carrera de oro Prácticamente Tirada a la basura Que hoy por hoy Afortunadamente Ya es otra Su condición de vida Pero el que lo vivió En carne propia Debe ser muy difícil Ahora ver a su hijo En la misma situación Y no poder ayudarlo Pero oye George Julio César Jr. Que fue detenido Y estando En estado Pues algo De alucinaciones No lo podrían declarar Como enfermo Como un rollo psicológico O algo así A lo mejor De esa manera Podría llevar Su juicio fuera ¿No? Bueno Dicen Que también O sea Los abogados En caso de que vean El tema Fuerte O más delicado Podrían declararlo Como pues Enfermo Adicto O con Con algunos problemas Como dices Psicológicos Pero en ese caso Hay la posibilidad De que en lugar De dejarlo en la cárcel Lo manden A un centro Psiquiátrico Pero al final Hay muchas posibilidades De que pueda quedarse Pues encerrado En un lugar O en otro Pero encerrado Ahora Suena fuerte Suena Pues muy feo Pero sinceramente Mira Fili Ojalá Y pudiera ser mejor Lo psiquiátrico Y que le Lo ayuden Que le den A lo mejor Ahí si le funciona Fili Porque es lo que Necesita El muchacho Que le den ayuda Profesional No solamente Por él También Por su familia Por sus hijos Es padre De familia También Ojalá 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 Que lo ayuden Porque si podemos Verlo desde afuera Y decir Ay este Que anda drogado Y que hace fregaderas O si Pero al final Es una enfermedad Y fíjate Fíjate que difícil Fili Que Julio César Chávez Pudo salir De las adicciones Con este tipo De tratamiento Que dan en su clínica En esa clínica O en una De las tantas clínicas Que tiene Julio César Chávez También estuvo Yolanda Andrade Y a Yolanda Le funcionó muy bien Fili Afortunadamente Yolanda tiene No sé ya cuántos años Que ya está Pues el solo Por hoy ¿No? Saliendo adelante De también De los dos temas Drogas y alcohol Y también Acuérdate que estuvo Entre otros personajes Estuvo Rafa Maya Y a Rafa Maya Pues también También le funcionó Entonces lamentable Que no le esté funcionando Con Julio César Chávez Junior ¿No? Debe ser terrible Y es que fíjate Ahorita que decías Es que mucha gente Igual lo critica Y esto y ya Sí Pero es una enfermedad Y además es una enfermedad Que tiene una razón de ser Tampoco es que sea De la noche a la mañana Mira La gente que conoce De esos temas Saben que en ocasiones Puede ser incluso Hereditario El asunto El asunto de las drogas Y del alcohol Si a eso le sumas Una infancia O una niñez Complicada Difícil De abandono De esto Del otro Claro que a la larga Todos esos traumas Se van sumando Y van a estallar De alguna manera Y probablemente Fue el caso De Julio César Junior Y ahí te das cuenta Ni la fama Ni el dinero Ni todo Lo que puedas tener A tu alrededor Pues te dan la felicidad Si no tienes la salud Entonces por eso Es importante Que este muchacho Pues ahora sí Si ya tocó fondo Pues es preferible Y es mejor Que lo metan A un centro psiquiátrico En donde le puedan dar Todos los tratamientos Y la ayuda necesaria Y es feo Y es fuerte Pero mejor un año O dos encerrado A toda una vida de infierno Para que la quiere El pueblo Pues a ver Qué pasa hermanitas Ya les estaremos contando Por lo pronto Vamos a cambiar de tema Y resulta hermanitas Que hay tu filib Una cosa muy extraña Fíjate Fíjense nomás Resulta Que Galilea Montijo En las vacaciones No sé si viste a Filip Que estuvo Sube y sube fotos Porque se fue a Japón ¿No? Con el novio Con el hombre Fíjate Yo vi una foto Mi George Que andaba en el metro Y yo dije Ay en el metro de la ciudad ¿En serio? Pues se me hizo así raro Pero la vi nomás de rápido Ah ya luego supe Que estaba en Japón Dije pues Estaba ahí en Pino Suárez Sí Sí A la estación de aquí Metro Pino Suárez No vayas a pensar Que es doblesentido No la frente Yo dije Ya anda por el metro La Meche O la Cancelaria O algo así Juanacatlán Andaba en metro Juanacatlán No en serio Yo dije Ya anda por la Bondujito O algo No Y no te ha faltado Fili que luego Estás en Pino Suárez Bueno en el metro Pino Suárez En la estación Del metro Pino Suárez Estás en el metro Pino Suárez Y agarras Para la Mercedes Y una va así No muy elegantiosa Porque pues Una va al trabajo Una va a ver al hombre Lo que sea Y vas elegantiosa Y vas sentada De pierna cruzada Ahí en el metro Ay tú Fili Cuando empiezas a llegar A Mercedes ¿No te empieza a llegar El olor a cebollas? El olor Sí Y luego empiezas a gritar Bajen los brazos Y Cebollas Y ajos Mira ahí estaba En el metro Pero era el metro Shibuya No era el de aquí El de no Y ahí andaba en Shibuya No creas que andaba En Pino Suárez Juanacatlán Bondojito Esos no Ahí no se para Ahí se para Y ya sale sin abrigo Y sin bolso De cuatro millones Ni lentes Ni nada No lo vamos a saltar Hugo Pero bueno Resulta que anduvo Allí en Japón Con el hombre Con Suizac De ahí Que qué bien Viste qué bien Se ve lo que sabe Cada quien Después de ahí Se fueron a Bali Hermanitas Que sabrá Dios Para dónde quedará Pero ha de ser bien lejos Tú Fili Mira Mira cómo suben Las escaleras Tú Fili Y la que vive al día Hermanas Ahí andaba Vendiendo bolsas Para sacar un dinerito Oye Pero viste los zapatotes Como de cinco kilos Cada uno Pues es que camina mucho Vendiendo el abogón Tú Fili Ahí La gente Pesadísimos De hecho dicen Que cantó unas Unas bellas melodías Saber cuánto dinero Cuánto dinero juntaba Para seguir Su vida No seas payaso Sí Fili Bueno ¿Qué anda en la estación Cerro de la estrella Cerro de la estrella Acatitla Bueno Oigan Heroditas Pues de ahí Se van para Bali ¿No? Los novios Que por cierto Oye tú Fili Ni uno Ni otro Llevó a sus hijos Se fueron de solteros Fíjate qué madre Mi madre nunca se juega De ningún lado Si no íbamos nosotros ¿No se llevó al niño? No También él Tiene un niño Acuérdate que Tiene un hijo Españolito Bueno Jorjito Pero mira No es No es ni machismo Ni como quitar responsabilidades Pero normalmente Un papá Pues mira Después de separado Hace su vida Y en ocasiones Ve a los hijos Pero también Tienen que tener Tiempo Para Bueno Ahí vimos a Nicola Porchela Por ejemplo Que tiene a su hijo Y que vive el hijo En Perú ¿No? Ellos dos Se fueron a Nueva York También de vacaciones Se andaban bien contentos Y bien padres Estuvo subiendo Bien bonitas Y todo Jorjito El chavalín No también andaba Con Erika Buenfil Allá en Japón También estaba Sí No viste un video Que subió Al mentado Chavalín Ese que Ay no Pero no lo tolera El chavaco ese De repente Me sale en el TikTok Un video Y dice Estoy en Japón Que no sé qué Ay dice Bueno voy a ver De qué va a hablar De Japón Y ya como un cuarto Y a mí me encantó Japón hermanitas Y pues ahí voy De madre ardiendo Pues no Que dice Ay qué creen Que estoy haciendo Y yo ahí estoy Viendo el video Y dice Ay es que acabo De Y así me hace ¿No? Chavalines Y chavalinas Y yo Pues O sea ¿Qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo? Ya Acabo de zurrar Ay Le falta de look Dije yo ¿No? Ah Pues que estaba Aplastado en el baño Ese fue su video Estaba aplastado en el baño Que porque se iba a lavar El uyuyuy Voy a prenderle aquí Para lavarme A ver qué se siente Y entonces le prende Ya ves cómo te hace reír Te digo que si No Me choca No me da risa Estoy de nervio Riendome Che bobo ese Le prende hermanitas Y entonces está A ver ahí voy Ahí voy Le voy a poner Agüeta caliente Espérenme Espérenme Chavalines Es que ahí voy Y ya le prende ¿No? Y entonces dice Uy Uy Así estaba Con su teléfono Dice Uy Se siente bien rico Uy Voy a poner más fuerza Uy 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 Si me lo Uy Le hace así Tu pili Y entonces yo Y este bobo ¿Qué le está pasando? Ay Ahora es airecito Le estaban echando aire Tu pili Ay no Ay escuincle Me harta Me harta Ay no No A mí me cae re bien El chamaco Pero fíjate Fue su mamá Y ve ¿Cuántos años ya tiene El chavalín? Ya 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 Está grandecito Y se lo llevó Pero fíjate Erika Buenfil Se llevó a su hijo Y ya el niño No es un Un bebecito Y Galilea Bueno y Galilea También es el único Hijo ¿Y a poco se lo llevó? Ah no Ella no Ella no va muy a gusto Pero bueno El caso es de que Galilea Volviendo al tema Se fue a Bali Con su hombre Y andaba encantada Bueno No Ya está Galilea Como la La Kimberly Pagan todo Para sacar las fotos No pagó Que le llenaran de flores Una alberca Tu pili Para sacarse unas fotos Que según fue el regalo Del novio Ay pícara soñadora Eso también lo hubiera hecho yo Rígula ¿Qué? ¿Tú crees que el hombre Pagó todo eso Tú, Filip? Ay En la torre Pero mira Qué bonito se ve No Sí se ve bonito Y luego Que se le llenaran al agua Yo le hubiera dicho No Así déjalo Hasta que se disuelva Y salió bien claro Ni le muevas amor Así le hubiera dicho Pero se aventaron al agua Tú, Filip Y adiós Todo el dibujito ¿Cómo harán esos dibujos? Tú, Filip Serás de extraterrestres ¿Cómo van a Cada pétalo? Mira Ahí están Los novios Ay Ahí te ves tú ya Ay yo en lugar De la alberca Les digo Vámonos a la habitación Vente Ya te pongo las flores Mi amor ¿Para qué lo quiero Ahí en la alberca Tú, Filip? Bueno Ahora creo que Está más pompón El que ella, ¿eh? ¿Ya viste? Sí Él tiene pompotas Sí Bueno Pues allá Anduvieron contentos Y todo el viaje Parece que muy bonito ¿No? ¿Viste la otra foto? Omar Qué guapa se veía Donde se ve Su cara en el agua Sí Muy, muy, muy guapetona El otro día Ahorita que estás diciendo Que estábamos diciendo Que está más pompón El Isaac ¿Te acuerdas que el otro día Se sacó unas fotos Con unos chones Con hoyos? Ah, sí Que se le veía El uyuyuy Todo el completo Sí Hubiera ido ahí A Malina Que se lo lavara Bueno Pues a ver Yo ya no terminé De entender Se fue una A Japón Y a Bali Y nos regresaron Otra Tú, Filip La inteligencia artificial Ya nos hizo De las fregaderas ¿Pero por qué? No regresó igual Ayer reapareció Galilea En hoy ¿No? Galilea Montijo Vamos a ver la foto Donde está con todos Sus compañeros Ahí posando Pues de que ya habían Regresado a sus Transmisiones normales Y toda la cosa Mira Esta foto la pusieron Ellos Eh De que estaban Muy contentos A ver ¿Cuál es Galilea? Ah ¿Qué le pasó? ¿Cuál es Galilea? No Pues la de Sí Sí Es la de verde Pero Dice a burbujas Vamos a despegar Oye Pero Yo no sé Si es por el Por el vestido Se ve muy señora ¿No? No Pero deja de señora Mira De Galilea Salen tres András Legarretas Salen dos negros Araiza Y cuatro Este Ara de la torre Se ve muy rara Muy rara Pero miren Pero vamos a ver La cara de Galilea No se parece A la que estuvo En Bali Mira ¿Ah, Filip? Uy, de veras ¿No te parece? No, nos mandaron a otra Regresenos a la gali ¿Quién sabe? No, pues es que Sufrió Porque se le acabaron Las vacaciones Pero Bueno, es que no sé ¿Para qué le pusieron También ese vestido? No, no No le ayuda mucho Ay, bueno Ya ves que luego Se pone cada cosa rara Pero Deja de eso No se fue a comprar Unas chanclas Allá en Barito, Filip Y dijo Yo me las llevo Para enseñarlas Mira Ay, no ¿Qué es eso, Gali? Ay, no No, y dejen de eso, hermanas ¿Quién sabe qué le pasó? Yo creo Por andar haciendo Sus fotos No se pasó A desgraciar las uñas ¿Le salió a Tongo? Mira, acércale, Omar A las uñas Mira Ahorita vas a ver Mira Ahí sí las tienes raras Mira Ay, no Esa no es Gali Inteligencia artificial Regresalos al original Nos mandaste un holograma Pero en esa donde sale Con su florecita Así que bonita se ve Con la flor así Muy Muy guapetona Pero esa que estuvo ayer en hoy No es Galilea Montijo Sorry Vamos a leer sus mensajes Hermanitas A ver qué opinan Ay, tú ¿Qué pasaría? Ahora ya bien preocupado A ver, dice Susanita Rodríguez Hermanas, saluditos Desde Charlotte, North, Carolina Aquí con un tornado A todo lo que da Aire, lluvia, frío Así que a disfrutar De Ellen Shock Cuídate, hermanita Cuídate Quédate encerrada No vaya a pasar Esa cosa horrenda por ahí Pero fíjate Cómo ya O sea, se acostumbra La gente a lo que hay ¿No? En su localidad Aquí con el tornado Pero viendo Ellen Shock No, yo veo un tornado Y patitas ¿Para qué las quiero? Estaría abajo de la cama Con mi Roque Sí Y Beth Campos Dice Qué pésimo gusto Tiene la Galilea Ay, sí Y eso que tiene Tienda de ropa, hermanas No, no la friegues Luis Albany Castro Dice Saludito Diosa de los ojitos Pispiretos Y Fili Que tengan un excelente año Un beso para mi marido Y un huevos Para la ¿Quién? Para la cutilla De la De la chiquis Dice ¿A cuál? ¿A quién es la chiquis? ¿Y quién? ¿Te anda poniendo los cuernos El marido, hermana? Ya supimos Con quién Ay, qué horror Dice Galilea Está de vacaciones Puede darse gustos Es bien rica La comida No, pero Pero no engordó Yo creo que es el vestido ¿No? Que está muy Sí La verdad Es que el color Y la forma Como un costal Ese vestido Ay, no No sé quién lo hizo Pero no hagan esas cosas Y luego con las chanclas Esas Ancho Tototas Esas son para chanclar En la casa Para andar barriendo O trapeando No, y luego La hubieran puesto Junto al pol Así como para que hiciera juego Pero la ponen con el negro Bien flaquito Y la ponen junto Al pol Si no estaba el pol Si el pol se andaba cazando Tu fila Ah, por eso Pero o sea La hubieran puesto así Con alguien más Como Para que no desentonara Pero la ponen con Andrea Que está bien flaquito No, Andrea Galilea Tiene bonito cuerpo Ay, no Es como si A ti te ponen junto a mí Ya no nos vamos A poder tomar fotos Pues ya no Si no estás viendo Cómo nos vemos Parecemos el gordo Y el flaco Tú Naila Mendoza Dice Me encanta verlos Siempre en vivo Los extrañé mucho Estos días de vacaciones Saluditos cordiales Desde Mazamitla, Jalisco Ay, mira Besos, hermanita Gracias, gracias Naila Dice Efraín Guzmán Gigi Se pintó las uñas Para que se le vean Bonitas Cuando se agarra Al chacal Cuando le hago así Hermano Victor Hernández Bautista Dice Feliz año dos mil veinticuatro Saludos a todos Gigi Cántame la pollera colorá Y mándame tus bragas Porque cumplí años El primero de enero Ay, hermanita El primero de enero No la fregues ¿Quién te felicicó? Nadie Nadie Mis bragas son tuyas Es preciosa Que el primero de enero Alguien te felicite Preciosa Ay, mejor presenta un novio Sandra Ramos Dice Por fin Saluditos desde Stockton, California Nombre Dice Ya salió el peine Anet anda promocionando obra Una pollera Que nos estamos congelando Acá Dice Sandra Ay, también está el friazo Por todos lados Están los friazos La lluvia Los aires Tú, Filipe Ay, no Menos en mi pueblo Listo Dice Oyuki Muñoz Voy despertando Y me eché una siesta Está nevando Saluditos Un huevos culeros Para mí Que no fui a trabajar Desde Chicago ¿A quién hay que acabarnos? Voy despertando Me eché una siesta Ay, ya Ay, no, no, no Saliste huevona Pero pues con esos aires Y esas nevadas Tú, Filipe ¿Para qué se paran? Que se queden allí Bien Imagínate nevando Qué rico Kiki Simpático Dice Yo quiero vivir al día Como la pitufina De la gala De la gala Y dice Para vivir así Con salsa Hermanas Con salsa De no creerse Ups Cielo pagó Ajá Pícara soñador Ay, sí Cómo no Oigan Si viviera el día En Bali Tú, Filipe Viviera el día En Japón Mira qué lista ¿Quién como él? A lo mejor Con lo que se ahorró De no llevar al hijo Pues ya pudo darse Ir a otro país Por lo menos Dice Dísela No soy figura pública Ya ves que está en Instagram Que echa siempre frijoles Retagusto Dice que se gastó la gali En el viaje este Que hizo Dos millones de pesos ¿Cuánto será tú, Filipe? ¿Cien mil dólares será? Como cincuenta Como cien mil, ¿no? Cien mil dólares Como cien mil dólares Dos millones de pesos En este viaje Para dos personas Tú, Filipe Tan ahí en la torre No, pues se hubiera llevado El Filipe Y yo nos gastamos Como veinte mil pesos Eso sí comimos rata Varias veces Pero miren Y nos fuimos Y nos fuimos En el área de carga Del vuelo Pero Alba R Dice Chichín huevos culero Para Gabo Que se le pide un favor Y todo olvida Chele lo boboido Che babotas Dile Deja de lo Deja del huevos culero Che babotas ¿Cómo se te va a olvidar Si te acabo de decir? Así es La productora diario Diario No Pero la productora Por lo menos Te dice Justamente Estaba pensando en eso Justo en este momento Estaba pensando en eso No pero ahora Ya se la cambié Porque cuando me dice eso Le digo A ver qué ¿Qué te iba a decir? A ver qué No Este Pues no sé Qué me ibas a decir Entonces ¿Cómo dices? Sus actuaciones Ay no Hermana Déjense a la primera actriz Claudia Hernández Dice Jorjeto y Felipe Dice Un con salsa Para mi hija Itzayana Que solo los besan Que solo los ve A ver Que solo ve Los saludos Porque está chiquita Ah Pues Itzayana Te mandamos un beso Itzayana Con salsa Hermanita Te mandamos besitos Qué bonito nombre Itzayana Está bonito Me gusta Me hubiera puesto mejor En lo que me puse La Giorgette La Gigi La Gigi Oigan Hermanita Pues vamos a continuar Y resulta Y resulta Enfermedades Enfermedades Por la amargura Ya 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 Ridícula Inventada Vamos a ver Qué dijo Ya me da una hueva Ay no ¿Cómo vas de salud Daniel Te vemos pues ya Más recuperado Ya más recuperadito Ah ya ahí vamos Muy bien La verdad me siento Cada día mejor No estuvo fácil Porque es una O sea estuvo duro Lo que pasó Pero Me hizo Reflexionar muchas cosas Me hizo reencontrarme Conmigo mismo Con mi trabajo También La manera en la que manejo Mi trabajo Hoy en día Es diferente A como la manejaba antes Sin perder el sentido Del humor Que me puede caracterizar Pero Creo que cuando te encuentras Con un momento difícil De salud Te hace Creo yo Una mejor persona Oye Daniel Había un rumor De que Supuestamente Ibas a salir del programa En donde estás ¿Qué tan cierto es esto? No No hagan caso Más que a los medios serios Ya no saben Qué inventar Absolutamente Imagínate Que me sacaran De este programa Yo en una recuperación De una operación Sería totalmente lógico Y más con el cariño Y con el tiempo Que llevamos trabajando Enventaneando Que vamos a cumplir 28 años ¿No? Han dicho eso Tantas veces Han dicho que se va Pati Han dicho que se va Pedrito Han dicho que se van Pues la gente Que de alguna manera Fundamos el programa Es mentira Absolutamente Por lo menos Hasta donde Sabemos Es mentira Honestamente Creo que soy Una parte importante Del programa Y no es por Por decirlo Creyéndome mucho O así Sino porque El papel que me toca Desempeñar a mí No hay quien lo haga ¿Qué le dirías A esa gente Que dice Que tú acudes A la clínica Condesa Por un problema De inmunodeficiencia La gente Ya no sabe Jamás he ido A esa clínica Y la respeto Muchísimo Pero no Mi problema Es clarísimo Y estuvo Parte Médico Con una cuestión Del Esófago Y unas varices Esofágicas La gente Es capaz De decir Tales cosas Pero no quiero Meterme mucho En este tema Porque ya hay Un proceso Judicial Muy importante En contra de De esta gente Muy importante No van a saber Ni por donde Les va a caer Ante las mentiras Ante el daño Que pueden hacer Con este tipo De comentarios No hay nada que decir Yo enseñé Porque no tendría Por qué Obviamente Pero yo enseñé En su momento Mi prueba De todo tipo De enfermedades Que pudiera Haber tenido Sáquenles De su mente Absolutamente Y si sí lo diría Pero no es eso Desafortunadamente Lo que me pasó Estuvo más en riesgo De morir Que una cosa Como esa Hay una cuestión Ahí de De un odio Absoluto Inexplicable Que me tienes Sin cuidado Pero Que lógicamente Ya todo tiene Un límite Y se va a actuar Fuertemente Con un equipo Legal Legal Estadounidense Que va A arrancar Ya Pues ahí está Lo que dice Daniel Bisoño Que en primer lugar Ay A ver Que explique Daniel Bisoño Cuáles son Los programas Serios ¿Cuáles son? No Bueno De entrada Él siempre va a defender Y siempre va a decir Serios Como ventaneando Porque siempre lo dice ¿No? Es que somos los excesos Es que somos Solamente ellos Porque ni siquiera Programas de TV Azteca Porque sabemos Que tienen problemas Con muchos de ellos O sea Programas serios El del punto O será el de la tetera O su cosa esa Como se llame El mamelujo Ay Ya no existe Nada de eso Si no le pegó Tu film No Serán los únicos Serios De ahí en fuera Que tú digas Bueno Pero dice Que los programas serios Ay bueno Ya siéntese señora Con ese discurso Luego Dice que De los que quedan De ventaneando Quedan solamente Los que lo Lo fundaron Lo crearon Ah pues se te olvida Daniel Bisoño Desde ahí Ya estamos mintiendo Tú no fuiste De los fundadores De ventaneando Tú no Él entró ya después Bueno Gracias a Origel Que no se le olvide A Pancha Bueno Todavía ahí Podríamos hablar Hasta de Álvaro Cueva Sí Álvaro Cueva Entró antes que él Antes que él Porque acuérdate Sale Origel El que sigue Fue Álvaro Cueva Que ahí lo traían Este Echando bolas Y dándose vueltas En el sillón Y quién No te acuerdas Que Que bailaba El ventaneando Millonario Y no Y lo aventaban Para el sillón Y no sé Qué tantas ridiculeces Bueno Pobre Luego Este Pero Pero Los fundadores Fue Pedro Sola Marta Figueroa Juan José Origel Y Pate Chapoy Ellos son Los fundadores De ventaneando No Daniel Bisoño Que ahorita Ya sea de los Que tiene más tiempo Ah bueno Es otra cosa Y aún así Le gana Pedro Sola Pero Pero aparte Dice que es Una Una persona Fundamental En el programa Indispensable Jorjito Ni en ventaneando Ni en ningún Programa Ni siquiera En una empresa Que se dedique A vender Productos O servicios De lo que sea Nadie es indispensable Y eso creo yo Que a todos Nos ha quedado Clarísimo Nadie es indispensable Estamos Mientras Ambas partes Les pueda funcionar Pero cuando no Mira Las empresas Son las primeritas Que terminan Dándote una patada Por el trasero Y a veces Ni las gracias Te dan Bueno Si sacaron De la televisión A personajes Como un Chabelo Como una Verónica Castro Como un Raúl Velasco Personajes que tuvieron Verdaderos programas Exitosos En la televisión O sea A mi papá Y la votaron De Televisa Cuando estaba ahí Imagínate Un Jacobo Sabludowsky Yo creo que Nunca se imaginó Don Jacobo Que un día Le iban a dar Las gracias Una Lolita Yala Que tenía toda la vida Ahí en Televisa O sea ¿Cómo? Por eso no es bueno Ponerse Ponerse La camiseta De nadie Tú trabajas Tu trabajo Y el tiempo Que dure Filip Ya punto No hay más No, no, no Pues qué más hacemos Pero bueno Oigan hermanitas Pero dice Que va a demandar Pues ojalá Que ahora sí cumpla Porque lleva Cuántos años Diciendo que va a demandar A uno A otro A otro A otro Y no llegan Las demandas Ahora Eso de que digan Que si tiene sida Y esas cosas A mí se me hacen Muy desagradables Porque para empezar Si tiene O no tiene Y Como de mí De mí ya también Dijeron que yo también tengo No, no tengo Y si tuviera Y Les pediría Para el tratamiento O qué hijos De la fregada Pues es que a estas alturas Es como decir Tengo diabetes ¿No? O sea Y ¿Cuál es el problema? No, y lo que tengas Filip Pues ¿Qué hacemos ahora? Un tema como el VIH Es algo a lo que estamos Expuestos Todos Todos Como el papiloma humano Todos Puedes Una señora Que es la más fiel Del mundo Y que tiene a su marido Y que Es la más linda De la casa Estás expuesta Por tener una vida Activa sexual Bueno, Jorjito En el caso Del VIH Niños Que tú dices Bueno, un adulto Como sea A lo mejor cometí un error Esto, lo que quieras Pero un niño O sea, un niñito Y están expuestos Y eso nada tiene que ver Ni con tu orientación sexual Ni con tu edad Ni con lo promiscuo O no promiscuo Que pueda ser Eso no tiene nada que ver Porque a lo mejor Tú eres una persona Que se ha cuidado Toda tu vida Pero te metiste Con un golfo Que anduvo Del tiempo Lo que hay que ver Es que afortunadamente Esas enfermedades Ya hay una manera De tratarlas Eso es lo importante No si la tiene O no la tiene Juan de las Pitas Porque hay que Tontería más grande Pero bueno En fin, hermanitas Oigan Pero cambiando de tema Resulta Que ustedes Se acuerdan Que Pues este señor Pedro Ferriz Híjar Pues ha estado Se echándome Muchos frijoles ¿No? Porque yo soy Lo peor Y soy quien más Lo ha atacado Y ha atacado A su mujer Y ya Tontería y media Bueno Todo el tema Es porque Él jura Y perjura Que yo Ofendí a su mujer Al decir Que era una Transexual Que para empezar Yo nunca dije Que ella era Una transexual Dije Que se decía Que a él Le gustaban Las transexuales Y yo todavía dije Y si le gustan Y ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el tema? ¿No? Y también Comentamos aquí Lo que había sacado La revista TV Notas Que a ver De entrada Seamos honestos Y seamos realistas Por lo menos yo Si de don Pedro Ferriz De Con Por supuesto Que supe toda la vida De don Pedro Ferriz Santa Cruz Por supuesto Que supe toda la vida De Pedro Ferriz Yo ni sabía Que existía Sinceramente Yo me enteré Cuando sale La revista TV Notas Con una portadota Donde dice Que la esposa Lo había cachado Con un travesti En su cama Que lo sacó Repito La revista TV Notas Y vamos a ver Por ahí tenemos La portada Para que no digan Ah Ahí está Eh A ver Dice A ver A ver Aquí está Dice En su casa Y en su cama A Pedro Ferriz Híjar Su esposa Lo cacha Con un travesti Ahí está La revista TV Notas Vamos a ver La portada completa Omar Porfa Lo digo Porque a lo mejor Ya se le olvidó Que fue la revista TV Notas Ahí está Después Eso Esa nota Obviamente La comentamos Porque Aunque no Bueno Yo No sabía bien Ni quién era él Ni a qué se dedicaba Ni nada Pues estaba Muy Muy Pues muy a gusto Para comentar la nota Sinceramente Después Pasa el tiempo Eh Y resulta que La revista TV Notas Otra vez Saca otra portada Diciendo Que Pedro Ferriz Híjar Fernando Carrillo Y una transexual De nombre Renata Habían tenido Un trío En Cancún Lo sacó La revista TV Notas Y también Lo comentamos No solamente aquí Se comentó En cualquier cantidad De programas Pero aquí Lo comentamos Por supuesto Que sí Y te acuerdas Que en aquel momento Salió muy indignado Y muy enojado Fernando Carrillo Y dijo Voy a demandar Creo que hasta llevaba Los papeles en la mano Voy a demandar Es a Cancún Porque él vive en Tulum Fue a Cancún Dijo que a demandar Y sacó unos papeles Ahí Iba en el carro Y ahí Estaba mostrando Los papeles Está bien Yo no sé Si procedió No procedió No procedió la demanda Si ya llegó Alguien O no llegó Porque no sabemos Nada al respecto También iba a demandar Pedro Ferriz Ijar Porque ya ves que Él demanda de todo Miren ahí está Ahí está la portada Ahí está Dice Ah dice Solo la verdad Te presentamos Al transexual De Pedro Ferriz Ijar Con quien junto A Fernando Carrillo Hicieron un trío Bueno También Esta Renata Perdón Salió en sus redes sociales A decir Ay no sé Yo no conozco a nadie No sé de qué me están hablando Yo no he ido a Cancún No sé nada Y lo que sea de cada quien La única que se portó Bastante decente Fue Renata Porque dijo Yo nomás digo esto Y me voy a Dios No vuelvo a decir nada Y no ha vuelto a decir nada No Pero al final Ellos dos Los ofendidos Pues juraron Que iban a demandar Que se iban a unir Para demandar Que porque incluso Ni se conocían Bueno Ok Salgo yo Ahí voy de madre ardiendo Hablar de que pues Pues están diciendo En las revistas Que a él le gusta Y todo Y que yo no le veo Ningún problema Pero pues a él Parece que le provoca Algún problema Bueno Pues entonces Entonces la demanda Va contra mí Dice él Y que me va a sacar Todo lo que tengo En cuestión económica Todo lo que tengo Me va a sacar Porque es un gran delito Está bien Yo ya dije Yo espero la demanda No tengo problema Y si me gana Pues que me gane Pues que hago Y si pierde Pues que pierda Que pena con Guadines Yo saben Que no tengo problema En ese aspecto Pero ¿Qué creen hermanitas? Lo que es la incongruencia Del mundo ¿Por qué? Resulta que hoy Sale la revista TV Notas ¿Quién crees Que sale en la revista TV Notas? Ay no 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 Diga Diga A ver Explíquenme Por favor Ahora Tú dijeras Es una nota Un chisme Que está sacando La TV Notas No No hermanitas Una entrevista Que Pedro Ferri Cíjar Le dio A la revista TV Notas A los que le sacaron Todo el chisme A los que lo exhibieron Y a los que supuestamente Iba a demandar Ahí está Para hablar del papá Para contar todo Lo que Lo que ha pasado Entre ellos Que cuenta No puede Que cuenta Que todo el tema Del pleito Que trae con el papá Y con toda la familia Que todo el tema Es que porque Bueno El tema de sus adicciones Al alcohol Y las drogas Que lo tiene hace tiempo Que incluso estuvo En Monte Fénix Que es un centro De rehabilitación Pero que después El papá Lo dejó a cargo De las empresas Que tiene ¿No? Y que resulta Que por ahí Supuestamente La que inventa Muchas cosas Es la hermana Dore Y que El papá Se enteró A través de los inventos Los chismes Y demás Que supuestamente Le había Volado Pedro Ferris Cijar Al papá 700 mil pesos Y que también En algún momento A eso lo cuenta Ahí en la revista Para que luego No diga Que es invento mío Luego también dice Que en algún momento Estuvo internado Que estuvo muy mal Que incluso Ya pensar Le dieron los santos óleos Porque pensaron Que ya se iba Y que Que ahí estaba La mujer La esposa María Y que entonces Según Chismes Que María Fue a sacar Dinerito De las cuentas Del suegro Según Y que entonces En algún momento El papá Le marcó Y le dijo ¿Dónde están Mis tarjetas? ¿Qué hora resulta Que ya no tengo Ni tarjetas? Ya todo voló Ya todo bailó Que esos son los pleitos Pero que todo Es chismarajo Yo no sé Si sea verdad Mentira De uno De otro No sé qué Yo lo único Que digo No supuestamente Quien te sacó A relucir Tus trapitos Y quien te dejó Muy mal Fue la revista TV Notas Claro Y no una vez Fueron dos Y con el mismo tema Aparte de todo El tema De las chicas Transexuales Y ahora va Y da una entrevista A la revista TV Notas No pues cualquier Chico rato Lo vemos en el En shock Bueno si yo lo quisiera Pero yo no Yo no acepto Así que muchas gracias Pasemos al siguiente tema Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Ay no 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 Fíjate Tanto tanto Trabajar De Don Pedro Ferri Santa Cruz Mi George Tanta carrera Tanto esfuerzo Tanto hacerse Un apellido En los medios Para después Venir a terminar En esto El apellido De los Santa Cruz Pero bueno Que por cierto Hoy voy a hablar De Don Pedro Ferri Santa Cruz El que originó Todo mi No sabes Que historia Tienes el señor Pero habla nomás De él De él De él De él Mira Desde los Bueno La NASA Mandó a llamar Al señor Pedro Ferri Santa Cruz La NASA Mi George Todo el mundo Decía que estaba Loco Que inventaba Tráigase Sus investigaciones De los ovnis Porque pues acá Necesitamos saber Qué es lo que tiene Y de loquito No lo bajaban Fíjate ya después Como hasta la misma NASA lo mandó a llamar Bueno de verdad Que tiene una historia Don Pedro Ferri Santa Cruz Su premio De los 64 mil pesos Está interesantísimo Hoy a las 9 y media Y se los presento Angélica Errada Dice Gigi Elíjar Quiere llamar Quiere llamar Tu atención No le voy a hacer caso Porque tienes Ya tengo pareja Irene Tobar Dice Yo para nada Soy fan De Danny Flow Pero deberían De informarse Sobre lo de su hija Dijo Que se arrepentía De haber hecho Esa rima De no tocar A su hija Y sus compañeras Lo dijo Ahí en el podcast Pues lo dijo O sea que era una O sea que era una canción Entonces Era una rima No pues bueno Sea rima Sea broma Sea verdad Sea un comentario serio La que yo creo Que se tiene que informar Con un psicólogo Eres tú Porque lo haya dicho De la manera que lo haya dicho Está mal Está mal Es como si tú Me dices ahorita Hermanita Hoy voy a desaparecer A mi madre Y voy a hacerla A pedacitos Es una rima En serio Correle al psicólogo Reina No puedes decir eso Ni en broma Hay cosas Que no son Ni en broma Y mucho menos En rima Así que hello Hay que informarse bien Tienes razón Pero infórmate bien Tu reina Nosotros Francisco Javier Durán Quiroz Dice pura incongruencia Exacto Ay Dios Tal is love Dice Hermanas Voy llegando Y derrapando Para alcanzar el chisme Hasta me encontré Veinte pesitos En la banqueta Antes de llegar Bonita tarde Hermanas No Con esos Más tarde Todavía pasó Por unos cigarros Un ráscale Aunque sea Cómpratelo Estás de buena suerte Aprovechalo Dice Anilu Gigi necesita Una mecedora Siempre se está meciendo En la silla Producción Ya anda Chochando Y un tejido Hermanas Así bien a gusto Yo Ay si Tienes razón Con y peón Dice Filipe Ay gracias Dice Te queda muy bien En esa playera Y Jorgito Como siempre Guapísimo Gracias Los amo Lo mejor del YouTube De México Y del Universo A Carlitos Y a mí Nos cambiaron Nuestras tardes Ay gracias Gracias hermanita Les mando besos A los dos Gracias también A Fernando Chavil Que nos mandó Unas estrellitas A nuestro Nuestra página De Facebook Muchísimas gracias María Manrique Dice Hay cosas que no se dicen Así sea en chiste Exactamente Y lo peor Que es que Que haya quien Los acepta Como chiste Como rima Como juego Como No No puede ser Está peor el otro Que el que lo dijo Bueno No olvidemos Un poquito Un señor En una conferencia De prensa Se paró a decir A mí sí Hacer con las ni Me encanta Te acuerdas Que dijo Y que dijo Después Es que no entienden El humor Yo así soy Señor Eso no es humor Eso no es broma Eso no es chiste Eso es una porquería Entonces no se puede Soportar Y no se puede Pasar como algo Ay es que mira Que chistosito es Es que la sí es Hace rimas Es es Canta reggaetón No 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 Ahorita se permite eso Y después ¿Qué? No Al rato Y también Ah pues es que Me falló el tino Ah no Pues qué listos A ver ¿Qué más? Gracias Guadalupe González Dice Saluditos Desde Sonora Muchísimas gracias No Mick Lemoyne Dice Qué bueno que ya volvieron Andaba a puro Recalentado de pijamadas Mientras trabajo Besos Saludos Gracias Rocío Juárez No No se están meciendo Las Gigi Es que le pica El cu Tengo comezón Si tú sientes Que te pica la colita En una de esas En una de esas Tú es lombrices Qué pena Armando Zurita Hablen del pleitazo De Poncho de Nigris Y su mamá Se están dando Con todo La mamá dice Que lo va a demandar Y le dijo borracha Y prostituta La tal Marcela La nuera Ay no Ay no Ay no hermanita No no Mira Mira te voy a decir una cosa ¿Por qué no hablamos De esos temas? Porque Aunque Poncho de Nigris No se dé cuenta No lo tome En serio No lo valore O no sé qué pase Es su mamá Es su mamá Y al final La tiene que respetar Yo estoy de acuerdo Puede ser que tengas Muchos rollos Con tu mamá O con tu papá O con la familia Con Si tienes problemas Aléjate No hablas ni bien Ni mal Y todo tranquilo Felipe Ni te falto el respeto Ni me lo faltas ¿No? Pero cuando entras En eso Y ponerte al tú Por tú Con tu mamá No ya Bueno si se pone así Con la mamá ¿Qué me puedo esperar yo? ¿Qué te puedes esperar tú? ¿Qué se puede esperar El mundo entero? No Una persona que se mete Con su propia madre O con la madre De alguien más Literalmente no tiene madre Y de entrada Jorjito Es una persona En la que puedes confiar Una persona que no tiene valores Una persona que creció sin educación Ya O sea Digo ¿Para qué le das cuadro Y para qué le das foco? O sea Si hay algo en el mundo Que como personas Tenemos que respetar Es a nuestra madre Y si una persona No lo hace Hasta un lado ¿No? Creo que es por Por salud mental El decir Mejor ni Se quiera Voltear a ver ahí A favor Ni en contra Hay que se arreglen Qué pésimo es Y este Y ojalá la señora Mejor ya también Se quede callada Para evitar estos Pues dimes y diretes Con su propio hijo Y con su nuera Que no son nada sanos Pero bueno Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar de tema Y resulta Con que Les estábamos platicando El día de ayer De Tere Delgado Esta mujer Que denunció A su Ex pareja Porque Supuestamente Pues había Toqueteado A su hija También una menor de edad Y ustedes Recordarán Que bueno Este señor Pues es Dueño De un grupo musical De Aarón Y su grupo Ilusión Y está Estuvo Encerrado Unos días Pero después Pues no encontraron Nada Y ya lo dejaron salir Y quien estuvo ahí A la defensa del señor De Rafa Rafael Que ya no es Rafa N Y es Rafael Bueno Pues fue Mariana Ceoane Porque Mariana Ceoane Pues yo entendía Pues que se conocían Pues Pues ahí De que andan en la música Filip ¿No? Y que incluso grabaron Un tema Mariana Con el grupo Y todo Pues platicamos Con Tere Delgado Filip La mamá de la niña Y ahora ya nos venimos A enterar Que dice Tere Que Mariana Es la amante Del señor Rafael Vámonos Vamos Bueno A ver A ver A ver Tere pues muchas gracias Por esta oportunidad De contarnos Tu sentir Respecto a esta situación Que está pasando Contigo Con tu hija Con Rafael Director y vocalista Del grupo Aarón Y su grupo Ilusión Y pues también Las declaraciones Recientes De Mariana Ceoane ¿Qué nos puedes decir Al respecto Tere? Pues muy lamentable La verdad Muy lamentable Que esta señora Haga Haga declaraciones De este tipo Esta vez Yo creo que Esta señora Se pasó un poquito No por ser Una figura pública O no por tener Un micrófono En la mano Tienes El derecho A revictimizar A una menor De edad Que está sufriendo Mucho Y que es mi hija Entonces Es por eso Que yo digo Ok Basta Si yo estoy Alzando La voy Yo la estoy Protegiendo Contra un abusador Sexual Y la voy a proteger Contra todo Inclusive De los comentarios De esta señora Que me queda muy claro Que no sabe Lo que es ser madre Porque no es madre No sabe Lo que se siente Que hablen Que toquen Que nada más Nombren A una hija A un hijo Si me afectó Mucho La verdad Si me afectó Mucho Primero Me afectó Muchísimo El que esta persona Salga De la cárcel Que lleve Su proceso En libertad Eso me afectó Mucho Y ahí está Ahí empezó La Empezaron Ellos A hacer La La desinformación Esta persona No salió libre Señora Seovane Por favor Con el respeto Poco respeto Que todavía Se merece De mi parte Infórmese Esta persona No salió libre Esta persona Fue vinculada A proceso Él está libre Ahora Libre En la calle No libre De culpa Él sigue siendo Presunto culpable De abuso sexual Porque pagó Una mínima cantidad De fianza Que fueron 120 mil 150 mil pesos Creo Poquito Dejó a disposición Su pasaporte Su visa Para que no salga Del país No es inocente Todavía Espero que este proceso Se lleve Con la mayor Transparencia Posible ¿Cómo se atreve Esta señora A decir Que a llamar Locas Y mentirosas A las feministas Para mí No es nuevo O sea Ella dice Yo defiendo A mis amigos Ok Usted señora Defiende a sus amigos Yo defiendo A mi hija Contra todo Y contra todos Me queda súper claro Que no defiende A su amigo Defiende al hombre Porque Para que todos sepan Yo siempre estuve enterada De la relación Que tenía Esta señora Con mi marido En ese tiempo Que todavía era mi marido Desde aquella ocasión Ellos ya tienen Una relación Entonces Mi matrimonio Estaba Tambaleando Yo sabía De ella Y de muchas otras Tuve una relación Súper Conflictiva Tóxica De codependencia Que yo mi vida privada Nunca la hice pública Tengo fotos Videos Denuncias Carpetas Empezadas De Violencia Intrafamiliar Y de Lesiones Así Así están Las carpetas Entonces Si me dices Tengo miedo Si tengo miedo Tengo amenaza Si amenaza Pero no voy a parar No por eso Voy a parar Lo que ya empecé Por ella Y voy a seguir Contra declaraciones De señoras Que Con mentiras Con incoherencias Y nada más Informe a esa señora Cuando vaya a hablar La próxima vez Es lo único Que Que le puedo decir Y con esto Yo cierro Cualquier declaración Que vaya a hacer De esta señora Ojalá La vida No le ponga En mi situación Alguna vez Con algún familiar Con ella misma Para que No sienta Lo que realmente Se siente Ser re victimizada Por unas palabras Que Sin fundamento Y sin verdad Mariana Mariana Seguane Ha sido Por así decirlo Amante Estaban casados Se fue infiel Con ella Con otras mujeres ¿Por qué refieres tú Que hay una relación Entre ellos? Como vulgarmente Se dice Me ponían el cuerno Con ella Para que Para que la gente Entienda Y sí Con ella Y con Con más No Algo Algo Le suena Algo Le suena Porque yo Yo no la veo Ni siquiera Como dolida Por el señor ¿Sabes? Así como por el rollo De Es que Me dejó Ya no estoy No Porque hay mujeres Que sí se llegan A escuchar así Y casos Conocemos ¿No? En donde dices No Ahí más bien Fueron celos Ahí más bien Hay otra cosa En el caso de Tere Tú la escuchas hablar Y le duele la hija Porque todo el tema Se pone Tu hija Hacia su hija Qué fuerte Pero además Qué bueno que aclara Porque Porque si no sabemos Pues damos por hecho Que salió libre Porque Pues es inocente No le encontraron nada ¿No? Pero ya aclara Tere Que solamente Está llevando el proceso Afuera En libertad Pero es presunto Culpable Del abuso Filipe No ha quedado limpio Eso Y no ha quedado Claro eso Entonces también Tiene razón Que se entere Mariana Seguane Para que no ande Parándose el cuello Con que Es que yo ya sabía Que era inocente Y no Pues no No digas reina Porque todavía Legalmente Todavía no es inocente Y tampoco Todavía no es culpable Pero está en proceso Y seguirán las investigaciones Y seguirá La 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 denuncia Hasta que llegue a su fin Ahora fíjate Luego les ponen Para llevar el proceso Por fuera Multas De arriba del millón de pesos Yo me acuerdo Todavía cuando Cuando Marlene Calderón Esta chica Que estuvo En el En el clan Llamado clan ¿No? Que ella Para poder salir Y llevar el proceso Fuera Pagó millón y medio De pesos Y de hace Casi veinte años Estamos hablando George Este señor Pagó que ciento cincuenta mil Pues fue muy poquito Muy poquito La verdad Para un Para un asunto Tan delicado Fue muy poquito Pero bueno Según lo que tengo Entendido Tere Delgado Dice Que se dio cuenta De este Romance O supuesto romance Entre Mariana Cevane Y este señor Rafael Porque descubrió Cuando estaba casada Con él Mensajes Y Y peticiones De Uber A la dirección De Mariana Cevane Que ahí fue donde Empezó a darse cuenta De ciertas cosas Y fue indagando Fue indagando Hasta que descubrió Que supuestamente Ellos tenían una relación Y que ya tiene tiempo Y de hecho La semana pasada Como parte Del fin de año Mariana Cevane Se reunió Con este señor Y con otros amigos Para festejar El fin de año Por ahí tenemos Una foto Que la misma Mariana Cevane Subió Este Donde están Pues muy contentos Festejando El fin de año De tú a saber Que 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 información Les dio él Porque él no les va a decir Que Pues sigo siendo Presunto culpable Yo creo que no les dijo No Pues yo Yo creo que dice Pues si me ven libre Es porque ya no tuve culpa ¿No? Seguramente Pues sí Y digo Con esta idea También nos quedamos nosotros George Ya lo dejaron en libertad Pues ya quedó Quedó libre de culpa Y qué bueno Que ahorita nos están diciendo No es así Sigue siendo presunto culpable Ahora Falta que todo el proceso Que se esté llevando a cabo Sea conforme a derecho Mi George Y que si el señor es culpable Se vaya Se regrese a la cárcel Si sale inocente Pues obviamente Que le den su libertad Pero que sea bajo derecho Que no Que no vaya a haber chanchullos Porque ya el pagar Una Mínima cantidad Por una fianza Pues no suena Tan Tan Normalito ¿Verdad? Bueno pues Además Tere Delgado También nos proporcionó Algunas fotos Que presentó Ante las autoridades Donde También Pues tiene Marcas De los golpes Que supuestamente Recibía Por parte De este señor Vamos a ver Las imágenes Donde pues Se alcanza a ver Si moreteada Y pues Si unas cosas Muy 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 fuertes Muy feas ¿No? Mira nada más Esos son arañazos Mira Híjole Es Eso George Me parece Me da la impresión Como que es cuando Te agarran Con los dedos Te los sumen Así fuerte Y se queda Marcado El dedo Y los arañazos Que tiene también En esta parte ¿No? Pues debe de ser Y bueno Esto es parte De lo que hay En el expediente Y quiero ver La fotografía Donde está Mariana Con este señor La semana pasada Y otro Amigo Conocido Parte del grupo No sé quién sea Pero hay una tercera Persona ahí con ellos Y pues ya Les digo Que todos están Muy contentitos ¿No? Muy muy felices Festejando La llegada Del 2024 Mira Ahí está Mira Aarón y su grupo Ilusiones A ver qué va a decir Ahora Mariana Ceoane Y este Que no vuelva a hablar Del cojín Porque sinceramente Que hueva su cojín Pero bueno Cambiando de tema Hermanitas Vamos a continuar Ahora con la historia De Anet Kuburu Y André Legarreta Una vez más Porque resulta Porque resulta Que ya después De que el día De ayer André Legarreta Pues dio Sus primeras declaraciones Ante los medios De comunicación Y dijo Que no iba A demandar A Anet Kuburu Que pues No tenía problema Que no le deseaba mal Que pues En fin Que ya dijera Lo que dijera Bueno pues Más tarde Subió un mensaje A sus redes sociales Para terminar De echarle frijoles A Anet Kuburu Vamos a ver Qué fue lo que puso André Legarreta En sus redes sociales Pues porque A fin de cuentas Dice casi lo mismo Que dijo En la entrevista Pero pues Con un poquito más O un poquito menos Vamos a ver Dice André Legarreta La maldad De algunas personas No tiene límites Doloroso E inconcebible Los insultos A mi familia Y mis hijas Mis niñas Que no merecen esto Como resultado De una calumnia Una situación Injusta Inmerecida Y cruel El odio No trae nada bueno Y más odiar A la persona equivocada Y hacerle tanto daño Con una mentira Dios te perdone Algún día Te darás cuenta De que estás equivocada Gracias a quienes Me han demostrado Su apoyo Y cariño Gracias por estar Esto fue lo que puso Y aparte Aparte de este post Puso un mensaje En su Instagram También Que vamos a leer Ahorita Para ver Que fue lo que Lo que dijo André Legarreta Dice André Legarreta Desde el fondo Desde el fondo de mi corazón Gracias por estar Gracias por expresar Su apoyo incondicional Y demostrarme Su cariño Incluso A quienes No me conocen En persona En los momentos De oscuridad Siempre nos ilumina La luz De las personas Que debemos tener En nuestras vidas Gracias 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 Yo sigo adelante Y con la cabeza En alto Con la certeza De quien soy Y la paz Que da No buscar Dañar A nadie Bendiciones A todos Bueno Ahí como pueden ver Dice En el mensaje Que tiene Treinta O tenía Treinta y un Comentarios No sé ahorita Ya cuántos vayan Pero Obviamente Los comentarios Habían sido Desactivados O O bloqueados Algunos Porque a ver Una persona Que tiene más de Seis millones De seguidores En Instagram No es posible Que tenga Treinta y un Comentarios Y menos Cuando está Formando parte De un escándalo Tan fuerte ¿Verdad? Pues lo Hizo lo mismo Que hace Galilea Montijo Normalmente Que tienen Millones y millones De seguidores Y cuando ves Cuántos Cuántos mensajes Tienen Tienen Diez Doce O quince ¿No? Entonces Me imagino Que mucha gente Estaba atacando A Andrea Y por eso Decidieron Ponerlos así Pero bueno No sé Para qué lo hacen Pues al final Pues todo mundo Puede dar su punto De vista Y como lo dijimos Ayer Habrá quien Apoya a Andrea Habrá quien Apoya a Ned Pero pues No digo Para saber La verdad La única La verdad Lo saben solamente Ellos Los que lo vivieron Claro Y aparte De todo Ese es el juego De las redes sociales Mi George Tú publicas algo Esperando una reacción De la gente No sea buena O sea mala Y no siempre La gente va a reaccionar Como tú quieres O como tú esperas Si no Si no Utilizas esta herramienta Para medir un poquito Cómo está el asunto Cómo estás calificado Por la misma gente Y te dedicas a esto Pues Pues como te explico Yo creo que Por más comentarios negativos Que hay ahí Los dejas Ayer mismo Hubo quien dijo Que estábamos defendiendo A Andrea Legarreta Que qué nos había dado A Andrea Legarreta Que nunca defendimos A Andrea Legarreta Ni defendimos A Ned Kuburu Porque al final Ni ustedes Ni nosotros Estuvimos ahí Sí se hablan cosas De Andrea Legarreta Negativas Sí se hablan Pero también se hablan Cosas negativas De a Ned Kuburu Se dice Que a Andrea Legarreta Le quita el trabajo O corre a la gente O la trata mal O lo que sea ¿No? Se dice Incluso Hoy estaba viendo A Angélica Palacios Que usó Una entrevista De algún momento Que tuvimos nosotros Donde Sherlyn Decía que Andrea era una perra Y que un día Este se iba A Que un día Ella se iba a desquitar Y le iba a quitar También el trabajo Y no sé qué Bueno Pues es la experiencia De Sherlyn Con Andrea Que nunca aclaró Que fue lo que pasó Tampoco Porque echan La piedra Y esconden la mano Pero también A Ned Kuburu Tiene sus historias Porque justamente Me estoy enterando Que en algún momento Que trabajó Angélica Palacios Con ella Que ella Que a Ned Les contaba Todo lo que había vivido Con Andrea Legarreta Pero siempre les dijo Pero por favor No diga nada Pero por favor Quédense callados Porque Este Por mis hijos Por favor Yo nunca lo diría Y nunca haría esto Por mis hijos Y por esto Y por lo otro Y por lo otro Y por lo otro Y la Palacio Se quedó callada Y sorpresa Ella misma Lo vino a decir La Ned O sea No bueno Y también Que había gente A la que no le hablaba En la producción Había gente A la que no trataba O sea También Pues es que Dependiendo Cómo te vaya En la feria ¿No? Es que La misma persona Puede ser un ángel O un diablo Para ciertas personas O sea A lo mejor A mí me preguntan Hay gente Con la que haces click Y hay gente Pues desde que lo ves Te cae mal O le caíste mal ¿Por qué? Sabrá Dios ¿Por qué? Pero así pasa Y nos ha pasado a todos Sí O sea A veces a ti te preguntan Por alguien ¿No? Y tú dices Ay sí Me cae súper bien Una gran persona En serio Hablamos del mismo Hablamos de la misma persona No es que a mí me hizo esto Y esto Y esto Y conmigo No sé Pero conmigo se portó Maravillosamente Entonces La misma persona Puede tener Esa dualidad Esas dos partes Y creo yo Que eso O la circunstancia También ¿No? Miren Yo les voy a contar Cuando yo estuve trabajando En hoy Que no fue mucho tiempo Que fue Como dos meses Yo creo Mes y medio No sé Muy poquito Gracias a una Albrecias Albrecias Que ya les he contado Bueno Quiero decirles Que este Que toda Toda la gente era Muy tranquilita Como que había Muy buen ambiente En el programa de hoy Que les recuerdo Que en aquel tiempo Quienes eran titulares Eran Alfredo Adame Y Laura Flores No me acuerdo Si estaba Andrea La verdad Yo creo que sí Pues no me acuerdo Yo de quien me acuerdo Perfecto Es de Andrea Legarre Perdón De Laura Flores Y de Alfredo Adame Y de Fabiruchis Que tenía el bombazo ¿No? Que Que Laura Flores Y Adame Tipazos Que se comportaban Con todo mundo Llámale El actor Famoso invitado Llámale El cantante O llámale El que va de ventas O llámale El desconocido Como yo Que llegaba ahí ¿No? Los dos Se portaban Increíble Los dos El 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 payasito Era Fabiruchis Por ejemplo Que se sentía La estrella Eso Pero Yo que me acuerdo Hermanitas Cada uno Tenía su participación Por ejemplo Alfredo Adame Que además Estaba bien guapo Y que era Muy buen conductor Y yo me acuerdo Perfecto Terminaba su participación Agarraba camino Hacia un comedor Que tenían ahí Al lado del foro Que tenía hasta meseros Y tenía siempre Este comida Que se veía muy rica Y frutas Y no sé qué tanta cosa Donde no podía entrar nadie Que no fueran titulares O que fuera el productor Y entonces Se iba para allá Alfredo Y estaba ahí Muy sentadito Comiendo Viendo sus periódicos Leyendo noticias Viendo el monitor Que estaba pasando Todo lo del programa Cada quien De repente Llegaba alguien Le echaban ahí Relajo Rollo Todo tranquilito Eso Yo lo vi Eso Yo lo vi Después Cuando me tocó Ya ir Al programa Hoy de invitado Y que ya estaba Andrea Y que estaba Ya Galilea Y que estaba Todo lo que ahora Conocemos Pues yo te quiero decir Yo llegué Me dieron un camerino Que no sé para qué Me lo dieron Nomás pedirme a sentar Porque Pues no Nada más me retocaron Me echaron polvito Y ya Pero estuve muy a gusto Ahí en su camerino Cuando ya nos llamaron Para salir Ya salimos Cada uno De su lugar Y este Nunca nos topamos Yo no Bueno Ni siquiera oí la voz Ni de Andrea Ni de Galilea Nunca nos topamos Con nadie de ellas Ellas encerradas Cada una En su camerino Cada una En lo suyo Este Al único Que yo vi Fue Fue al negro Araiza Que fue con el Que se hizo La sección Y todos los demás Éramos invitados Y la gente De la producción Obviamente Pero 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 Me refiero Que anduvieran Ahí Revisando O gritoneando Echando pleito Echando habladas Yo Ni a Andrea Ni a Galilea Y miren Que cuando Tengo que echarle Sus frijoles Se los echo Pero yo Por lo menos El día que fui Ni las vi Ni me enteré Si estaban O no estaban Sabrá Dios Yo creo que Si estaban Pero También Digo Una cosa Es Como invitado Otra cosa Es estar ahí Permanente En la producción Pero El hecho De que Si ellas son Como las pintan Que son tremendas Yo creo que Aunque vayas un ratito Te llegas a dar cuenta De ciertas cosas Yo creo que Aunque sea así De pasadita Pero dices Uff Nomás pasé Así por afuera Y ya se escuchaban Los gritos O ya se escuchaba esto O ya se escuchaba el otro O la misma producción Se murmuraban Te das cuenta De algo No al cien Pero si dices Algo raro había Pero donde no notaste nada Pues también está Así como que Quien miente Que pues así decir Que y venir y contar Ahí vi esto Cuando no es verdad Pues no está padre Pero bueno Resulta que el día de hoy Anet Kuburu Ya también Puso una publicación Y por lo que yo entiendo Hermanitas Ahorita lo vamos a leer Yo lo que entiendo Es que ya borró Mi cuenta nueva Ya le dije Su precio Ya me dijo El mío Ya nos vamos Cada una con su golpe Y ya lo dejamos Hasta aquí Es lo que yo entiendo Vamos a leer A ver qué dice A ver Dice Anet Kuburu Comunicado Dice Dice Como toda mujer La persona Y la profesional Y la profesional Que soy No tengo nada Que decirle A la señora Nunca fuimos Ni seremos amigas Lo que le tenía que decir Se lo dije En su momento La doble moral De mandar amor A todo el mundo No se maneja En este perfil El amor El amor se trabaja Se gana Se construye Nada tiene Dios Que perdonarme No se preocupen La verdad Siempre sale a la luz Ojalá tenga muchos proyectos De los cuales hablar En sus entrevistas Para que por el bien mío Y de mis hijos Esto se termina aquí De una vez por todas El pasado Pasado es Los amo mucho Anet Kuburu No Aneteando por siempre Pues ahí está Más claro Ni el agua Y ahora sí Creo que tiene Toda la razón Del mundo Y ya lo decíamos ayer Ya fue Ya lo que se tenían Que decir Ya se lo dijeron Ya ¿Qué más? Quien le haya hecho daño A quien le haya hecho daño Ya se lo hicieron Ya como lo arreglas Y lo que no dijiste Cuando lo tenías que decir Pues Pues la regada quizá Claro Y es que yo creo que En ese sentido La gran mayoría De quienes Hemos trabajado En alguna empresa En algún lugar Pero siempre Cuando renunciamos O cuando nos vamos Generalmente Jorjito Sacas ahí en el momento Todo Me voy por esto Por esto Por esto Por esto O te van Por esto Por esto Por esto Pero las cosas Se dicen en el momento Las cosas Se aclaran ahí Para que ya luego No estés con que Ay eso De esa empresa Me hicieron Y me trataron Y me amaron Eso ya fue pasado Lo que te ocurrió Te ocurrió Lo que te pasó Te pasó Y yo creo que eso Habla más mal de ti Como ex trabajador El venir Veinte años después Hablar mal de una empresa ¿Por qué no lo dijiste En su momento? ¿Por qué no demandaste En su momento? ¿Por qué no arreglaste Las cosas en su momento? Y si ya dejaste pasar Tantos años Ya bájale Ya 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 Lo que no se hizo Ya no lo vas a hacer Ahorita ya Entonces Ahora sí que Brinca la cuerda Haz tus nuevos proyectos Trabaja mucho Y por lo que venga Pero ya lo pasado Pasado Y al final Si esto realmente Ocurrió Que le inventaron Una historia A Carmen Armendariz Y a André Legarreta A Anet Kuburu Y al Negro Araiza Pues yo creo que también Sacar los trapitos De todos los involucrados Porque aquí solamente Se habla de André Legarreta Principalmente Y de Carmen Armendariz Pero si estamos hablando De realidades Pues estuvo embarrada A André Legarreta Carmen Armendariz A Anet Kuburu El Negro Araiza Y Alejandro Benítez El ex marido Porque de verdad El ex marido Siendo Siendo Ejecutivo No hizo nada Por defender a su mujer O no hizo nada Por poner a todo mundo En su lugar Como es A Andréa Como es A Carmen Como es A Negro Araiza Y prefirió Que se saliera Su mujer Y que se llevara Entre la cola Toda la historia Digo También hay que ver eso Entonces Pues aquí Quien tiene que pagar Pues que pague Si es que hay algo Y si no Bueno pues ya En este caso Borrón y cuenta nueva Ya se dijeron todo Ya se aclararon todo No se van a tolerar Nunca van a ser amigas Dicen Pero bueno Ya por lo menos Con que no se echen Más frijoles Ni ya se metan En más rollos Pues que bueno Ya con eso Y si vuelven a hablar Del tema Que saquen las pruebas Ya porque Porque dice Porque no hay pruebas Ni hay demanda Ni hay nada Nomás fue un chismarajo De unos días Y ya Hasta ahí Llegamos Y si no Ya dijimos Que a Ned Invite a La Legarreta A su A su canal A Carmen Armendariz Le hace Su homenaje Pues sí Porque aparte A Ned dice Que todos Todos los proyectos De Carmen Armendariz Fracasan Pues que le pregunto Por la doña Que le digo Oye cuando hiciste La serie Esa tan horrenda A ver Porque La serie de la doña Estuvo buena Acuérdate Ay no Sí Tan solo Con la protagonista Ya O sea Con eso Ya Ay estuvo bien Ay que por cierto Vi No viste La serie Del Niñero Del Nano Es con ella Con Sandra Echeverría Y con este Ay como se llama Como se llama Ay ya se me fue Su nombre ahorita Les digo Este bien guapo Que sale del Nano Del Niñero Ay pero está bien buena Pero a Sandra Echeverría De repente Pero que crees Que Ay ya Ay así está Ay no No sé De inventada Pero me cayó bien Fíjate y me gustó Me eché como diría La serie completita Bien padre Ay bien guapo El este Ay como se llama Productora El protagonista No la productora Anda en otra cosa Ha de haber sido Chaparro Chachenegger Ay no Está bien bueno No pues si te gustó Yo creo que es El nombre Ahorita Ahorita les digo Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Ay Dios mío Dios mío A ver Dice por aquí A Iván A A Mosorrutia Búscame una foto Omar porfa De Iván A Mosorrutia Donde se vea bien guapo Para que me lo enseñes Al Nano Que le digas Que cómo se escribe Con Z Con C Fabi Rabir Dice Y las pruebas Será que no existen Y por eso La Kuburu Quiere dar por terminado El tema Es que Es que similar Te acuerdas A lo del otro personaje Tengo todas las pruebas De Eduardo Verastegui Que hizo esto 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 Ay ya hablamos Y ya este Nos queremos Y somos muy amigos Ay o sea Es donde dice Uno queda como Tarugo Dice ayer estábamos ahí Echando frijoles Y hoy Que ya son amigos Que ya se quieren otra vez No Entonces ¿Para qué? Tanto relajo Sky dice No puedes hablar sin pruebas A ver que lo compruebe Dice Ay Ay La Está dando La descripción De la De la palabra Pruebas Pruebas Miren Él es Iván A Mosorrutia A ver Acércate Amar Ay nano Se me hace que así era El don Alejandro Cuando era joven Fíjate Más guapo Fili Más guapo Nada más así Era nomás Pansón No Y sigue siendo guapo Prodoctora Y a poco así le hacen también cuando vean don Alejandro Ya tranquilízate Porque en una de esas Te nos vas Salía de bombero Ya me acordé Esa también la vi Ay no Si soy tu fan Iván Comunícate A ver Dice Rulo La legarreta le puso los cuernos a su marido Desde el amor Ay pues que a gusto Juanito Sánchez Chichi Mándale un saludito a Eva Hasta el Arenal Que sigue aquí de chismosa Y no quiere hacer nada Ay pues anda en el Arenal Hermana Ya deja de estar de chismosa Ya apúrate Ya terminó el hecho huevona Órale A lavar los trastes Claudia Almodóvar Dice Todas tienen cola que les pisen A ver Todos tenemos cola que nos pisen No se nos olvide No se nos olvide También Roberto Silva Saluditos desde Nueva York Hermana Saludo Saluden a las amables chicas del consulado Que están trabajando muy bien Ay hermanitas del consulado Con salsa With sauce Hermanas Ya vamos para Nueva York pronto A ver dice Elvira Rodríguez Dice La Mariana Seguane Lo defiende con tanta seguridad Que si lo hiciera Que dice que si lo hiciera A su hombre Esas Esas declaraciones No son para defender solamente A un amigo No No Eh Sara Molina Así bien dices Pues que se haga lo que se tenga que hacer ¿No? Pues sí Ya después hablamos Pero bueno Sara Molina dice Sherlyn habló de Andrea Ahora resulta que todas contra ella Pobre víctima Si se le ve De bien lejos Lo mala A la vieja Ay hermano Gloria Lorena González Peña Dice que este año Este cargado de salud Y mucho trabajo para ustedes Saluditos desde Ciudad Juárez Chihuahua Muchísimas gracias A la hermanita Es de Chihuahua Es de Chihuahua Malena Pérez Cano Así hablaba tu Tu ex amiga ¿Te acuerdas? Así es ¿Eh? Juan Gra Ah sí Así decía Chihuahua Chihuahua Y arriba Juárez Decía Apañaron en Chihuahua Malena Pérez Cano Dice Gigi Filipe Una pollera colorada Para mi nieto Que cumplió un añito Pero no nos dice Cómo se llama el nieto Pa' tu nieto Ah Pobre niño Desde chiquito Conocer la sordera No puede ser La ahorita Guzmán Dice Terminaste con tu pareja Gigi O mejor dicho Se le acabó la pila Estamos platicando Este amigo Lo de la Kimberly Ya no me dan ganas De casarme hermana Ya no Ya se perdonaron Ya 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 Otra vez Borrón y cuenta Nueva En amor te ponen Los cuernos No 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 Yo qué necesidad Dice la Kimberly ¿Qué? Todavía le dice La Kimberly Pues vete con el Jopo ese que te vendió La droga Ay cómo le dice eso A lo Y dice Es un pelón Ay no La otra Igualada Dice Leti Andrade Ah hijos Se me acaban de picar Todas las muelas Chimuela Dice Pero si le doy mordida A tu dentista Gigi Ay qué lista Yo lo vi primero Mírala Pero lo vi primero Diles Como estoy Vizca Lo vi doble Ay no estoy Vizca Bobo Estoy vida Cheblelo Por derecho Por derecho Por derecho me corresponde Si tengo uno Para allá Y el otro Para acá Eso no es Vizca Lilian Rivera Castro De Gigi Tache La legarreta Por ser tan doble cara Y la cuburu Por no pensar Antes de hablar Pero pues qué bueno Porque no había chisme Llora tú Bien agradecida Las agradecidas En shock Hermanas ¿Qué vamos a hacer? Dijo la legarreta Oigan hermanitas Ya nos vamos Muchas gracias Gracias por haber estado Con nosotros Gracias A ti mi George Muchísimas Muchísimas gracias Aunque me veas doble Muchísimas gracias A las más De Veintiséis mil Doscientas setenta En YouTube Y aparte Mil ciento dieciocho De el Facebook Fíjate Veintisiete Más de veintisiete mil Fuimos Veintisiete quinientos Uy Bastante Bastante bien Muchas gracias Hermanas Gracias Gracias a todas Y a todos Y yo los espero A las nueve treinta De la noche En el canal del Oigan De verdad De esta gente Trabajadora De la que sí vale la pena Hablar De las que construyeron Aunque ya luego Le derrumbaron El apellido Al pobrecito Pero Don Pedro Ferri Santa Cruz Este señor De los sesenta y cuatro mil Pesos Y las historias De los ovnis De verdad Están bien interesantes En la historia Que les voy a platicar Al ratito Nueve treinta De la noche En el canal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y hoy tenemos Y hoy tenemos También video De Consabora México A las seis de la tarde En nuestro canal De YouTube Gracias Corjito Gracias productora Y a todos ustedes Muchísimas gracias Pasen bonita tarde Buen provecho Pero como haces tus promociones Gracias Gracias ¿Sabes el refresco? Ricardo Ricardo Gracias ¿Y si puedes hacer discos? Yo sí Yo sí puedo Mira ¿Se puede fumar? Ay no Gordos Serán Díganse gordos Ay Dios mío Ay Yo sí Yo sí Lo conmigo